Les saludo con el gusto de siempre en esta noche de miércoles. Les presento la información más importante en el siguiente corte informativo. Chiapas no ha pedido ni un peso de endeudamiento de 2013 a 2015. Destacó el gobernador Manuel Velasco Cuello al presentar su tercer informe de actividades esta mañana en la sede del Poder Legislativo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que en un par de meses se iniciará la construcción de la carretera federal San Cristóbal de las Casas Palenque. Confirma la Secretaría de Educación del Estado que el 15 de febrero se suspenderán las clases en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal por la visita del Papa Francisco a tierras tiapanecas. Una visita de más de 500 mil personas y una derrama aproximada de 500 millones de pesos es lo que se prevé durante la visita del pontífice a Chiapas. Arriban a la frontera sur de México 180 migrantes cubanos, luego de viajar en vía aérea de Costa Rica a San Salvador y luego por tierra hasta llegar a territorio mexicano y buscar así el sueño americano. En información nacional, esta mañana se registró una nevada en la carretera México-Toluca a la altura de la Marquesa, así como también en el Ajusco, por lo que autoridades exhortaron a los capitalinos a tomar las medidas precautorias. En Cultura, en el Pueblo Mágico de Comitán, desde el 11 y hasta el 21 de enero, se realizan las actividades religiosas y culturales de la Feria en honor a San Sebastián. Agradezco su amable atención y lo invito a que continúe con la programación del sistema Chepaneco de Radio Televisión y Cinematografía o bien puede consultar nuestras redes sociales para mantenerse muy bien informado arroba 10 noticias en Twitter, diagonal 10 noticias en Facebook o bien ingresar a YouTube como 10 noticias. Que tenga una excelente noche.